Y vámonos con el burro, el burro Van Ranking anda peleando, se están peleando en el Twitter. Con el David Faitensu, con el David Faitensu, no el... Mira, pues es que hay un tema ahí con el América que no voy a ahondar porque yo no sé de deportes, muchachos, como pueden darse cuenta, el deporte nunca fue parte de mi vida. Pues no dices que sí, que te gustaba mucho el fútbol. Ah, bueno, sí, pero... pero no creo... pero eso ya pasó hace mucho. O sea, no estás empapado del tema. No, ahorita no te lo vengo manejando. Total, de que hay un lío con el América y unos puntos, ¿no? Y un castigo, entre comillas. Bueno, pues total, de que resulta que el Faitensu, este David Faitensu, que es este comentarista deportivo, pues se le ocurrió tocar el tema en las redes sociales, pero de manera metafórica dijo que igual a lo mejor lo que hacía era apostar su casa. ¿Ok? Apostarla. Ajá. O sea, si ganaba o perdía la América, él... O sea, si casi... O sea, si casi... Me doy cuenta que no tengo. ¿Quieres ser tu palabra o quieres ser Lordeudor? Así le pusieron al hashtag, Lordeudor. Eh, dice... O sea, ¿qué opinan queridos amigos? De tu casa de espaldas de tu casa venirte a la que es la mía. Esto ya se descontroló. O sea, que le hizo su luchita o luchota para entrar a Televisa. Pues eso dice el burro, ¿no? Eso dice el asno. Dice, tu educación podrá ser muy buena. Tu ética es raquítica. Ah, es que David Faitelson le había dicho también en Twitter que pues como que tenían diferentes códigos postales, ¿no? Ajá. Que la educación, el de uno, no tenía nada que ver con la otra. Que uno, que el burro era burdo, ¿no? Y que chusma, chusma. Sí. Ajá. Y bueno, Faitelson dice, y tú burro, en especial, déjate de tonterías como lo del Lordeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus amiguitos de las novelas y los programuchos de televisión ya saben a dónde pueden irse. Yo no le debo nada a nadie. Se calentaron los amiguitos. Se están peleando. Pleito. ¿Qué tal? Bueno, pues así se agarraron. A ver, yo lo que digo, al burro, ¿quién lo llamó en la polémica para empezar, no? Pero, qué divertido. O sea, me encanta que se peleen porque nos dan nota. Gracias. ¿A quién saludamos? Saludamos a Chuy Medrano. Chuyito dice, Marelis Martínez, nos hiciste el día con lo de Sanganeando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, Marelis Martínez, ¿qué nos dijo? Bueno, ahorita lo busco. Alfa Omega, saludos cordiales desde Costa Rica. Pura vida, saludos hasta Costa Rica. ¿Cómo no? Fernando Nájera dice que hay que apoyar a los mexicanos. Claro que sí. Y aparte los mexicanos está mucho, mucho, muy bonito todo lo que se hace. Hay muchísima gente. Hay mucha calidad, ¿no? Claro. Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Juan Diego Ospina dice, Juan Diego Ospina dice, saludos al éxito, apenas me pude conectar. Juan Diego, ¿qué onda? ¿Qué onda, Juan Diego, con la puntualidad? No, no. Llegué tarde, pero llegué a verlos, dice Jen Valladares, ¿ok? La chamarra parece de lo comida, dice Fernando Nájera. La de lo comida era como... La de Bisoño. Claro, la de la zumita que traía metálico.